¿Qué es la metaverso? ¿Qué es la metaverso? En el mundo del metaverso, nuestro avatar podrá viajar, hacer negocios, asistir a conciertos, trabajar, incluso expresar sentimientos de afecto. Es decir, podremos tener una vida paralela, pero desde el mundo digital. Ustedes han visto los chalecos hápticos que nos permiten traducir sentimientos, presiones, fuerzas. Por ejemplo, si voy a dar un abrazo a otra persona, si ambos estamos usando este tipo de chalecos, vamos a poder sentir este abrazo a través de la distancia en este metaverso. En la vida real tenemos la necesidad de vestirnos, comprar una casa o sacar a pasear a nuestra mascota. En el mundo del metaverso habrá tiendas que ofrecerán una variedad de productos como en la vida real. Yo, por ejemplo, hablo en conferencias en todo el mundo. Cuando voy a hacer una conferencia en el metaverso, necesitaré un nuevo terno, necesitaré una nueva corbata. Y eso es una corbata virtual. Eso es un terno virtual que yo voy a tener que comprarlo en el metaverso y el cual me va a permitir, pues, hacer mis presentaciones igualmente como lo hago en el mundo real. Según el ingeniero Edgar Pérez, especialista en computación cuántica e inteligencia artificial, el mundo metaverso continúa en evolución y probablemente en 10 o 15 años será una realidad.